A la mesa de la Asamblea Regional de Murcia. Severa González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Francisco Oñate Marín, viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista y José Antonio Pujante Digman, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, elevan al Pleno la siguiente declaración institucional de la Asamblea Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia sobre construcción de motores de los buques de acción marítima en Navantia, Cartagena. Ante la confirmación por parte del Comité de Empresa de Navantia, Cartagena, de la próxima firma del contrato para la construcción de dos buques, BAM, buques de acción marítima, con la Armada, donde se contempla la posibilidad de incorporar a esos buques motores de una versión distinta a la incorporada hasta ahora, a otros de la misma serie, en detrimento de la carga de trabajo de la unidad de producción de motores Cartagena, la Asamblea Regional de Murcia manifiesta su apoyo a la construcción de estos buques que se fundamenta en una partida presupuestaria liberada para dotar de carga de trabajo a los astilleros de Navantia, bajo el compromiso del Ministerio de Economía y Hacienda. Dos, que la construcción de los motores de los nuevos buques de acción marítima se realicen en el astillero de Cartagena, permitiendo suficiente carga de trabajo a la plantilla y a la comarca de Cartagena. Cartagena, 29 de octubre de 2014. Severa González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Francisco Oñate Marín, viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista. José Antonio Pujante Dickman, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.